¿Qué son las idas y vueltas con José María que a veces dice si están cerca o si están...? Ayer me mandó cosas de portales, me dice que es pesado, me dice... ¿Como si son amigos o no son amigos? No, porque hicimos de la última película, quedamos ahí medio de nada, cosas laborales, pero nada, nada... Pero se quiere, yo cuando lo leí pensaba... Y la hemos pasado muy bien, y ahora encima está como medio de moda en YouTube y todo, con chicos... Ayer fui a tomar un helado y un chico, chico, me dice, vos sos el de José Macho, ¿viste? Sí. Conocen esas cámaras ocultas y qué sé yo, y yo me río mucho y disfruto mucho con José, pero... ¿De algo hay que hablar? No, sí, no, algo... Terminó la película y hubo algo como, bueno, desentendidos de decisiones que se tomaron y qué sé yo.